2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 10 10 11 12 15 15 15 15 15 16 19 22 22 32 otra vez yo creo que se va a echar David aquí hay otro también no hombre, yo por estas todo de escudo anda es lo mismo que estoy diciendo hoy vamos a ir a agarrar el arma de esa vena cual? a brotus a la grita a la grita la grita yo pensi que me iba a hacer por aca David me toma un escudo otro escudo bueno no creo que ah ya ya tengo bueno no se pero a los creo que tienen la mejor suerte del mundo yo me encontre 5 vamos a entrar en el sniper yo lo que yo quiero vamos a entrar por aqui si venia el tulex yo me da cuenta que esta bien hechoso yo tampoco me la ma... acabo de ver a mi mano volar y yo a que se voy a cambiar voy a cambiar voy a cambiar yo ya me cambié ok yo ya me cambié ok no tengo un barret siiii ya tengo barret papu no 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 ya me da que vique emmenso aqui de que hay un escudo alguna pues tu tienen nove Fíjense cómo salir de aquí para la zona ¿Ya encuentran a Brutus? No ¿Puedo quitarlo? ¿Puedo quitarlo? ¡Vamos! ¿Encontraron? Si, si ¡Ay, mire! ¡Abre la boveda! ¡Ya, una, una! ¡Que puerco, David! Me entra bien sobrado este men Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, ahí donde va tu... Este... Aquí, 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 aquí Vámonos, fuga Huercas, me dejan atrás ¡Ah, que pedo! No se me mueve el muñeco Aquí hay un bote, aquí hay un bote Dale ¡Saca! Ah, entonces soy el único que le quitaron bastante escudo Espérame Vámonos, vámonos Ya está ahí ¡Eh, taxi! Ya llegamos, ya llegamos Acá hay gente, afuerte ¡Vámonos! No se mueve el! ¡Haz, que ruido! ¡Aguau, el jefe me lo roba! Le quite yo puro... Le quite esto, yo, todo, malditos... ¡David! No le hubieras rematado Yo lo remate ¡Ah! Todavía, sí, no puedo hacer nada Es que vi que mi hermano le pegó una escopeta Y yo pa' que se remata Oye, mira en Chicago Dónde estaban su gente Nada más David es malo si lo remata Pero si lo remata no pasa nada No veo a nadie Iba solo, ¿verdad? Si, pero Faltan sus compis ¿A los tienes? ¿Va los sniper? Solo tengo 28 Uy, yo 5 Yo 4 Eh, no, no, no David, dame balas Tienes 101 David, dame balas Tiene bastantes todos los cofres de la gruta David, no nos dejaste ninguno Eh, me lo rusho Loot, 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 loot ¿Qué puerco? Dere, dame alex Si, dere, dame alex Tiene 111 ahí te llevaste todas las heces Pues eso, yo llevo 38 ¿Cuántas llevas tú alex? Yo, ahhh No me acuerdo Ah, acá hay una escopeta Yo traigo esta Yo traigo una escopeta enchecada Tengo una escopeta que está chida De hecho, el que maté a Nusco El que maté a Nusco y fue con... Tenía esa escopeta Oh, ¿quién se ha disparado? No, 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 tira uno en sombra Oh Oh, no, el equipo sombra Hola, por eso me dio el morro Ah, vente, vente Ah, ya, 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 tengo Ya, 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 tengo Me dio, me dio Me dio, me dio Vení, vení, en esta casa Tengo aquí para abajo ¿Pero cómo, tío? Ah, por el baño, ¿eh? No me voy a terminar de matar No me voy a terminar de matar Espérate Ok, ahí te lo cargo Espérate, quítate, quítate Ah, esa arma es mía Yo la abrí Ey, la, la crash Ay, te lo dejé, te lo dejé Ah, no, no Alex, tú hiciste el desafío El de cambiar las armas Sí, ya, ya, ya tienes Quintetín, quiero ver Sí, lo tengo Pero no, 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 no he hecho El desafío, creo Bueno, hay un desafío Donde tienes que cambiar Armas de Paralaca Las copetas O sea, por las armas Así, chiquitas Gente, enfrente Nosotros Ah, qué fuerte Tengo que los vean Yo no Oh, traen es ¿Lo tiraste? ¿Lo tiraste a mí? Oh, uno en blanco, uno en blanco Este de aquí, en blanco Sí, traen el sniper también No me paran de disparar Oh, no está un toque, bro H, el uno No, me comió un misil No, me remataron Está curando, está curando Lanzó un misil Ahí, de ahí Lanzó un misil, bro Lanzó un misil, bro Lanzó un misil Enfrente Ahí Dejenme esa luz Está buena, está buena Está buena Ahí está, ya te lo das Esto Esto es todo muy bien Ve lanzadera Bueno, no Tienes botequín, ¿verdad? Tú, Alex Ok, es que voy a regresar por mi loot Para curarlo Alex, Alex, vete, vete Déjenme ese barret Bueno, ahorita lo cuero, ahorita lo cuero Venga, Alex, vi, curame, vi, curame a mí No, mi hermano no A los dos, no tengo que hacer Uy, mi hermano no Bueno, la luz de mi hermano está ahí Yo no aparezco primero Oye, apúrense que falta un poco ¿Qué fue? Si encontraron un escudo, tráiganme uno Ocupo el escudo Yo traigo el escudo Bueno, bueno Oh, estoy bien menso Traigo dos escopetas Apúrense, apúrense Vamos a esconder a que usted venga Bro Tengo dos escopetas Le acabo de arruinar el gacho Está escondido aquí Venga para acá Mira, hay mi loot Uno Y ya Necesito ayuda, necesito ayuda ¿Dónde están? Necesito, necesito escudo No, no, no Cúbranse Vamos, raza misiles Raza misiles Oh, me lo maté, me noté Buena Déjenme su loot Que no tengo fusil ¿Quién me la tiene? Está ahí, diablo, le vi Ya lo encontré David, diablo Falta uno, falta uno Mi hermano, fue a verle a mi hermano Ah, que ganamos ¿Me encontraste? Sí, está acá conmigo Déjenme, yo lo mato No, ni No, ¿saben qué? Vengan, porfa Buena, buena, buena Literalmente le quité Lo mismo que quité Un osco Gracias por ver el video